No puedo creer que era una sola persona que yo vivo en tu vida Que son de una bruta en momentos, que te emocionaba y otra no viera No puedo creerlo, fumarte, voy a todos los cielos vaciando, reparendo lo día ¡Fuera, fiel! ¡Fuera, fiel! ¡Fuera, fiel! ¡Fuera, fiel! ¡Fuera, fiel! ¡Papá el agua para la seca! ¡Poño, puente y ya en la hipoteca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!